El siguiente programa es una realización de la cooperativa financiera John F. Kennedy. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Vida Cooperativa. En el modelo cooperativo se considera que el desarrollo individual es posible a través de la unión de personas con el propósito de encontrar un mismo fin. Hoy vamos a hablar de valores cooperativos representados en líderes del movimiento y de la región. Ya regresamos. Los valores son los elementos distintivos de las organizaciones y empresas cooperativas, pero también del correcto desarrollo de las sociedades. ¿Qué es un valor? La definición que yo le doy, un valor es un consentimiento, una determinación que tiene la persona para dirigir su conducta y su actuar hacia determinados propósitos. Por lo general son cosas positivas. Valor significa una acción positiva, una definición positiva de la vida. Hay un antivalor que sería lo contrario. Por ejemplo, un valor es cuidar la persona humana, es cuidarse, cuidar la salud, es propender porque haya paz, porque haya solidaridad. Un antivalor sería lo contrario, los vicios, los excesos, los odios, las venganzas serían antivalores. Las cooperativas se basan en los valores de ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad. La honestidad, la transparencia, la responsabilidad social son también valores del modelo cooperativo. La vida amable y segura necesita vivirse con valores. El conquistar una vida que tenga seguridad, que sea productiva, que sea de servicio, pues se consigue a través de una conducta y de un sentir con valores. Y la economía solidaria es una manera de practicarlos y de llevarlos, pero eso no quiere decir que otra persona, todos necesitamos tener valores positivos. Los valores negativos nos destruyen, nos hacen difícil la vida. La paz requiere valores. Muy bien, a partir de mañana conoceremos testimonios de personas que sin proponérselo han adoptado en su vida cotidiana valores solidarios y cooperativos. Nos vemos mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!